Bueno, soy vigilante de seguridad en el metro de Granada, aunque todavía no funciona. A lo mejor ensayas, ¿no? Que a lo mejor no hay nadie todavía, estás todo ahí. Cuidado. Alto, quieto, quieto. Tú solo ahí, quieto, quieto. No se puede pasar. Prueba. ¡Ay! Hay que probar, hay que probar. Coloca bien los pies en las huellas. Madre mía. ¿Qué pasa? Es que me da miedo. ¡No, hombre, no! Un tío como tú con esos brazos. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Estás un poco chiquito ahí, no puedo. Que me da miedo los columpios. Mira, mira, porque parece Popeye y Marino. ¿Pero qué pasa? A ver si te va a escapar algo. ¡No puedo! Saca el tío con la porra y le... Oye, que no puedes pasar. Y así, tú, el que tenía... Vamos a hacer la cuenta atrás para que sepa en qué momento va a caer. ¡Tres, dos, uno, cero! Oye, me sale mal. Estoy más harto, Arturo, que esté más harto. Soy fuerte, no tengo miedo. Coloca bien. Coloca bien. Soy fuerte, no tengo miedo. Soy fuerte, no tengo miedo. Oye, ¿me puedo tirar yo? Que lo paso fatal. Bueno. Soy fuerte, no tengo miedo. ¿Cómo que no tienes miedo? ¡Me estás cagado! Ese mantra no se lo cree nadie. Dale, dale, a ver, dale. Soy fuerte. Vamos. ¡Venga! Ya tiramos ya. ¡Aguanta! ¿Qué se va? ¡Aguanta! Ya está. Ya se me ha escapado, ya se me ha escapado. ¡Ay! ¡Vale!